Nota de prensa, Ministerio de Salud, situación del coronavirus al 28 de mayo 2024, 10am, informe semanal. Durante la presente semana, que comprende del 21 al 28 de mayo 2024, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a dos nicaragüenses con COVID-19 confirmado. De la misma forma, una persona que estaba en seguimiento responsable y cuidadoso ha cumplido con el período establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy hemos atendido seguimiento responsable y cuidadoso a 16.153 personas. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes militus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana, no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID-19. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 15.906 nicaragüenses. Seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas en el nombre de Dios. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.